En Confenalco Antioquia contamos con una oferta de servicios educativos para acompañar distintos momentos de vida de nuestros afiliados y sus familias. Escuchemos sobre algunos de los espacios que ofrecemos desde la cultura, la formación artística y la actividad física en la voz de sus encargados. Nosotros tenemos franjas de cuatro a seis años, por ejemplo, ahí trabajamos con niños más pequeños, sobre todo en los talleres de Baby Ballet. Tenemos un rango más amplio para niños y jóvenes que es desde los siete años hasta los catorce, pero ahí trabajamos, por ejemplo, pintura y dibujo. Pero hay otras disciplinas como las danzarias y como las musicales que sí requieren que sean de pronto grupos más pequeños. Y ahí tenemos de catorce en adelante, es como el más común, donde buscamos que jóvenes y adultos puedan compartir conocimientos en cualquiera de los talleres. Confenalco Antioquia tiene el programa más activos, el cual busca integrar los servicios de las diferentes áreas de la caja hacia la población mayor de 50 años. A partir de allí, nosotros generamos contenidos con enfoques jerogógicos especialmente para la población mayor y que vayan muy orientados hacia el aprendizaje y las experiencias que tiene pues esta población. Nosotros trabajamos cuatro áreas temáticas, cuatro áreas artísticas en nuestros talleres de formación, que son artes musicales, por ahí está canto, guitarra, iniciación musical y algunos temas de percusión. Tenemos artes danzarias, tenemos ballet, danza árabe, que son digamos de los talleres más nuevos que tenemos, tenemos las artes plásticas y audiovisuales, por ahí entra fotografía, entra creación audiovisual, lettering, pintura, dibujo y otras más, escultura también y tenemos las artes escénicas o teatros y afines como lo llamamos nosotros y eso lo relacionaba al teatro, títeres, mimu clown, actuación, creación de personajes, maquillaje artístico para el teatro. Dentro de nuestra línea de atención a población mayor, tenemos un programa que es el Club Actívate, que es más de ocupación de tiempo libre, tenemos también el programa Más Vida Tus Años, que es el programa de preparación para el retiro laboral, este lo ofrecemos especialmente a nuestros trabajadores activos, trabajadores afiliados activos y tenemos el programa Encuentro de Vida, el cual busca ser la oportunidad y brindar el espacio para el fortalecimiento del ser, a partir de allí nosotros generamos espacios de manera multidimensional en la atención a las personas mayores. También existen otros clubes donde se profundizan y entrelazan distintas disciplinas y la apuesta de Arte con Sentido busca interrelacionar saberes y personas de distintas manifestaciones artísticas. Ahí se forman amistades, se forman unos lazos que van más allá de simplemente una institución que oferta un taller y lo hice y listo, aprendí y me dieron un certificado. Eso, la verdad, pues yo hablando también con los profes, eso se vuelve nada, eso es un combo de amigos en los que ya después ellos saben de las vidas de los demás, entienden sus dificultades, entienden también sus fortalezas y entonces antes aprovechan en el buen sentido de la palabra para aprender mucho más también de esos compañeros. Te invitamos a ser parte de nuestros cursos y programas que te acompañan en todos los momentos de tu vida. Visita nuestro sitio web www.confenalcuantioquia.com y conoce nuestra oferta.